Ébola, ébola. Ébola, ébola, ébola. 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 Estudios para él. Nosotros nos dejamos de starving, pero estoy orgullo de él. Y ni siquiera fue él. Su último deseo era para mí pintar sobre esos estados. No puedo estar en esas áreas con la cita en mí. Por favor, Dani, cubre mi papá. Defez Castillo's estados y salvó mi padre con un stroke. Si eso no es arte, no sé qué es. Gracias, Rojas. De mí y mi papá. Hola. 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 eine Cuando se mueran su auto-loyalte a mí, se mueran de la guerra. Cuando se ve un soldado de Yara, se debe de cada Yara, bajo su protección, para parar y agradecerles por su ayuda. Todos los civiles son sujetos a los militares. Todos los 100% de los clientes serán tolerados. ¡Vamos! ¡Vamos, Oluso! ¡Vamos! ¡Vamos aquí, Oluso! ¡Vamos! ¡Vamos, Oluso! ¡Oluso! ¡Move! ¡Go, girl! ¡Oluso! ¡Here! ¡Oluso! ¡Here! ¡Move! 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 Oh, Dios! ¡Oluso! Pueblo de Yara, este es un mensaje del presidente, Antón Castillo. ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos! ¡Psst! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Were you sent to help? ¡Libertad! ¡Gracias, Universo! My... my girlfriend. Soldiers got her and some guerrillas. It's my fault. We were in basic, then our commanding officer found out about us. So we ran. Some guerrillas hit us, but the bastard hunted us down. I got away, but not Marisol. She's down there. They're burning them. I can see the fire. I... I can't fight soldados. But you can. Something sent you here to fix this. Por favor. Marisol is a medic. She doesn't deserve this. She would never hurt anyone. Rápido, por favor. Fly down there if you can. I can't lose Marisol. Don't... No. Don't go. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Isabella sent me! ¿Dónde está Marisol? They have to go down to the mill. Hurry, they're going to kill her. Get out of here! The mill. Marisol. I'm good. Better watch myself. Sneaky. You can go to the house and go to the bathroom. This is the gusano. I can go to the bathroom. I can go to the bathroom. What her ass do can go to the bathroom. Mmm. Oh. Oh. Ooh. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Go! Isabela is waiting for you. You got it. I thought I was never going to see her again. Gracias, gracias. Isabela! Marisol is safe. ¡Oh, mi hijo! ¡Gracias! How can I ever repay you? You said you had some basic training. And Marisol is a medic. Fight for us abroad with Benito's bandidos. It's an honor. We will wait for your call. Let's go. ¡Alla! ¿Qué mierda? 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oficer! ¡Coluso! ¡Col! ¡Coluso! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal, guerrilla? Let's make me some money. Let's... Ready to do some real work? Paolo's death is wiped clean. Everyone wins. When the boat leaves, the boat leaves. Let's make me some noise. 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 Let's make a noise. Let's make me some noise. Ok. ¡Vale! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo no creo que hay algo que hacer. ¡Vamos! ¡Vamos, Luzo! ¡Vamos! No quiero morir. ¡Por favor! ¡Alguien, por favor! ¡Solta! Muchas gracias. ¡Vamos! 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 Mama was right. I should have been encountering. You! Come here. Gracias. Did Bembe send you? Si. You Rafael? I got papers for you. They're in the truck nearby with Bembe's costumers. You better hurry. What about you? I'm going back to my studio. I have more art to create. Bembe. Okay. I got your... Clients. And your papers from Rafael. Okay, Rose. Now make sure my precious cargo gets to the port. Si. Okay. What's up? Danny. Marking an anti-aircraft site on your map. Take it out for me, okay? Hey, thanks. Hey, come here. Everyone good back there? Hey. Vamanos. Yeah. I'm in the truck. ¡Boss waiting! Try not to damage the goods. Goods? I got a truck full of... People here. No, Danny. That's a truck full of money. My money. ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Zú madre, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡ Halicumpl swabuting! y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy moviendo! ¡No pueden just kill us! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 Hidde, pero uno de nosotros fue capturado en el rey. Voy a intentar encontrarlos. ¡Suscríbete al canal! Voy a intentar encontrarlos. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 ¡Mira! ¡Lo memor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! ¡Hola! Pablo's busy again, isn't he? He sent you to help me? You're a fan too, huh? 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 Clara better appreciate this. Picho, I'm at Maria's villa. You hear? Yeah, yeah, Sunway. But, uh, are there soldados? Of course. It's Marquesa's fucking house. Right, right. Uh, I'm gonna be a little late. Relaxate. There won't be a single soldier when you get here. Better watch my step. Hello, dog. Conyo, I'm a bird. Get them! Oh, there's some special forces. Of course. ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. 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 No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bicho! ¡Gir es bien para ir! Ok, vamos a la escena de la ropa. ¡Vamos tan cerca, Dani! ¡Cajón! ¡Soo vida! ¿Dónde está Pablo y Talia? ¡You look like shit! Esto siempre pasa. Esto siempre pasa. ¡Aquí vamos a ir para la show! ¡Ay! ¡Aquí! ¡Verdad sobre todo! 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 ¡Falla! Porque en la calle se dice que viene batalla. No tenemos miedo, mi gente no falla. Tú sabes que seguimos dando la talla. ¡Hey, canalla! Somos los yaranos, tú sabes que no se desmaya. ¡Pasa la raya! Y verás un pueblo que arde metiendo la gaya. ¡Yo me estralla! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Quiero que todos salgamos con cuños arriba! ¡Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día! ¡Llegan respuestas definitivas, progresivas! ¡Sigamos con la fuerza positiva! Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando... ¡Focas, tío! ¡Fuck Marquesa! ¡Fuck Pararizo! ¡Rejudez a la muerte! ¡We don't stop! ¿You hear me? Dani, protect the gear. Soldados will try to kill a broadcast. If the equipment goes down, Radio Libertad goes down. Don't let that happen. Quiero que todos apoyen esta iniciativa este día. Llegan respuestas definitivas, progresivas. Sigamos con la fuerza positiva. Es que tenemos las ganas del tamaño de un estadio. Por eso seguimos tomando la luz a diario para todos. Los escuchas de Guerrilla Radio. Seguimos respondiendo y sacando a la verdad. ¡Fuera! Porque en la calle se dice que viene bastante. No tenemos miedo. Mi gente no falla. Tú sabes que seguimos tomando la talla. Hey, canalla. ¿Cómo se descubre que nos desmayo? Seguimos a la raya. llenos a un corno que arrelejiendo la calla. Yo me extraño. Cuando aplazo con el tiranía. Esta rebeldía es suena. Convierto en poesía. Más de un Moc, Baja. De frente en el Kampus Tierra. Massacrando a todas las mentes que están vacías. Say, dime, ¿Tú eres verdadero llarano? No creo porque no que te siente el lado humano. Susano. Y Led seguramente es tu hermano. Justifican sus sonriles acciones con los mundanos. Los legrinas. Decerraremos la censura Si quieres salvarme del Ministerio de Cultura No tenemos miedo Le decimos Oh, qué atadura Porque Yara será libre de tu mente sin cordura Sé que lo que merecen es un En la frente Yo solamente quiero Mucha paz para mi gente Amor, lo que necesitamos es amor No creo en María Marquésa Menos en ese dolor Por favor Yo le pedí porque entraba No salía Ver cómo morían Injustamente Eso dolía La devolución hoy vale Porque antes no valía Resistencia Me presento Él es Paolo Y yo estaría La que va contra Castillo La revolución interna Quiero tu sangre en mis manos Tu poder yo despedazo Mierda Quiero que todos salgamos Con puntos arriba Quiero que todos apoyen Esta iniciativa Este día Llegan respuestas definitivas Más progresivas Sigamos con la fuerza positiva Es que tenemos las ganas Del tamaño de un estadio Por eso Seguimos tomando La lucha diario Para todos Los escucha de guerrilla radio Seguimos destruyendo Y sacando al adversario Yo falla Porque en la calle Se dice que viene batalla No tenemos miedo Mi gente no falla Tú sabes que seguir Estudando la talla Hey canalla Sobre lo llarano Tú sabes que no se desmaya Pasa la raya Y verás un pueblo que arde Metiéndole a galla Yo me tralla Contra pa' plasto Tu tiranía Esta rebeldía Es pulsa Y la convierto en poesía Y la convierte ¡Best show ever! ¡Wait! ¿Dalia's at the mic again? ¡Encore! ¡Dani! ¡Tos como mierdas got a tank! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh, shit! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, shit! 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 ¡No tenemos miedo a mi gente en la falla! ¡No tenemos miedo a mi gente! 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 ¡No! ¡No tenemos miedo a mi gente! ¡No tenemos miedo a mi gente! ¡No tenemos miedo a mi gente!